Hola, soy Frances Pernonchelo y tengo 23 años de edad. Soy técnico superior universitario en el área de publicidad y soy de San Felipe, Estado de Aracuy. Crecí en el mundo del espectáculo a nivel nacional y hoy en día me desempeño como modelo, bailarina e instructora y actualmente como animadora del Estado. El mundo del espectáculo sin duda alguna es mi pasión y considero tener todas las cualidades para convertirme en una de las aspirantes al reality show Chica HTV 2014. Desde la tierra mágica y dulce se despide Frances Pernonchelo.